No, hoy no va a haber calidad de raza porque está en 480 por default Ya matamos ese puto, ya matamos ese puto UUUUUUUU De puta, oh fuck Logré llegar a mitad cabrones No te veo, wey, ahora Oh fuck ¿Estoy aquí del auto? Ah no mames cabrón Estamos muy lejos No te alcanza el retrovisor Dale rápido porque aquí esto se va a poner bueno Mira ya se cayó el primero creo ¿Qué es el otro pinche cofre? Tengo zapatos, loco, ¿necesitas zapatos? No, aquí tengo los nakey, wey Órale Puta, siempre salen mierdas repetidas, cabrón Pero ni pedo Ey, ¿qué onda con este maje? ¿Es amigo o enemigo? No, no es amigo, ese nombre no lo reconozco más No, no es amigo, no es amigo Ay, sube, sube, sube Disculpe, compadre, pero simplemente no reconocí tu nombre, cabrón Fuck, what the f- ¿Cómo esta magia aparece con 4 pares de botas, cabrón? Sí, a ver Bueno, ni pedo Lo siento papi, pero es... Este... Me han enseñado a desconfiar antes que todo Ahí voy, loco No hay vuelta Oh, shit Oye, ¿tenés a alguien ahí? Uriel, ¿es amigo tuyo? Sí, es compadre, es compadre Dale, más allá llegaste Ah, culero Culero Ah, viste bien, wey Qué feo Ay, no, mami Cáiganse, mi puta Cáiganse, culero De playa Ah, huevo Oh, shit Vamos a esconderlo Tenemos ahorita Enemigos Oh, shit Eh, 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 eh Tranquilo, papi, tranquilo Tú sabes, tú sabes, papi Yo la cante de cabrón Ya me la desquité, maje De ahora en adelante somos amigos, oíste Ah, sí, cabrón Me desquité una de siete, maje Ay, mierda ¿Dónde estás, wey? En el centro Ok Fuck, pero ya siento que me van a hacer Me van a reventar La, la, la El asterisco El Bernie solo se me queda viendo, cabrón Yo ya sé que Ah, guasa, 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 guasa ¿Es más de aquel lado, wey? Ah, lo que me parece Sí, sí No, es el Bernie, el Bernie, el Bernie Es, es friendly No, madre Porque esto es la mía Bueno, bueno, es lo que voy a ganar Jejeje, ¿qué pasó, cabrón? Ok Fuck, ¿y aquí para dónde nos vamos, maje? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Saludos, 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 saludos Jejeje Tienes que saludarlos, maje Porque si no se ponen agresivos, ¿entendés? Sí, de acuerdo Ok, ¿quién es este? ¿Qué hace este cabrón tirándose el lava al solito, pa? Déjame le pego una ayudita ¿Qué, banderais? ¿Me vas a escribir ya? ¿Nadie te quiere escribir ya? Faltan dos para cumplir la meta A huevo, raza Ey, qué pedo Si estás llegando a la meta de cinco diarios Eh, pues no, güey No, no, no O sea, no sé Unas dos veces a la semana se cumple nada más Ah, sí, por eso te iba a decir Que yo siempre hay que guacho, Simón Sí, sí, pero pues ahí va, güey Aguas, 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 aguas ¡Uuuh! Ese huevo está ahí Está full de... Espérate, ya a ver cómo se la quito ¡Ah! Ya no, huevos, aguanta, aguanta Ah, huevo, me está... Ya no tiene huevos, ya no tiene huevos Está comiendo, está comiendo, está comiendo Viente, viente, está comiendo No, espérate, espérate Ya, ya, ya va por ti, va por ti, va por ti Tenga, está de... De mano está por ti ¡Aaah! Ok, ok ¡Cállos, larga, culero, cállos, culero, 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 culero! ¡Culero, culero, 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 ¡Aaah! Ya está, esboque ¡Ah, huevo, puta! Espérate, espérate No, no, ya, 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 ya Cúrate, curate No tengo comida, maya Valeo ver... Esboque Está, como viñata, carajo Te quedaban dos ya Este era el pudo A ver si era la tuya Puta Loco Pero y como cayó Esa lava ahí No sé Este cara Le llaman lava Pero se pronuncia Karma Por puto Loco pero Fuck me Hizo mierda Yo creo que rompió Algo el culero Y los dos morimos ¿Verdad? Si wey Si dos me morieron No maje Estamos a mano Cabro Ya está Ya está aquí en el lobby